Música Esto es un Saiyan de poder bajo el agua Baby busca tu paraguas Tan ultra extinto, que pasa mata cabra Que tu mata cabra Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo directo De Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno directo no, video, perdonad porque ya he empezado el video A toda leche y me he equivocado Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 11 Muchos de vosotros estaréis jugando al DLC 11 Como ya expliqué, hoy Estoy de viaje y estoy de regreso Por lo tanto, hoy por la noche O mañana por la noche Vamos a jugar a Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 11 gratuito En las nuevas misiones de 3 personas Para jugar conmigo Solo tenéis que activar la campanita, darle like a este video Y permanecer en el directo Obviamente, si te unes al canal Y te haces miembro del canal, como te van a dar una insignia Es más fácil que te vean en directo Para jugar conmigo compañero, pero Esto es opcional, hoy vengo A deciros algo realmente increíble Os prometí, ya que no estaba el ultra instinto Buscar una forma de conseguir el ultra instinto Para vuestro personaje Y este video va de eso Va de conseguir el ultra instinto Aunque no nos han dado la transformación La fase Pero nosotros la vamos a conseguir Para nuestro personaje ¿Qué es lo que necesitamos? Pues bueno, necesitamos el Dragon Ball Xenoverse 2 Necesitamos tener un poco de Imaginación Y necesitamos tener Ciertas habilidades Como por ejemplo Os lo voy a enseñar Este video Lógicamente Como estoy de viaje Y me ha pillado el día Que sale el DLC Pues no puedo Enseñaros en toda su totalidad El ultra instinto Pero os voy a dar la clave ¿Vale? O sea, me gustaría haber utilizado Visualización divina Los ataques del ultra instinto Para tu personaje Pero como ya haremos un video sobre eso Hoy os voy a dar la clave Para que tengáis el ultra instinto Lo que tenéis que hacer Lo primero que tenéis que hacer ¿Vale? Vamos a entrar en el modo foto Es personalizar vuestro personaje Yo le he puesto El nivel 2 De musculatura Y el nivel 3 De altura ¿Vale? Personalizáis el personaje Y le ponéis El color anterior al blanco ¿Vale? Le ponéis las pupilas Color anterior al blanco Y el pelo Color anterior al blanco El pelo podéis elegir El que queráis ¿Vale? Quedará de una forma Grisácea plateada Como tiene Goku En el ultra instinto Ya tendremos La base de nuestro personaje Ya tendremos el cuerpo De nuestro personaje Parecido al ultra instinto Ahora se viene Lo chidor Y como ya sabéis Aquí existen las misiones Experto Y hay una de ellas Que nos da una habilidad Que realmente Es increíble Si me deja entrar A la habilidad Hombre Si salgo del modo foto Mejor ¿No? Hay una habilidad Que es increíble Y la vamos a mezclar Con otra ¿Vale? Es la misión Número 20 En esta misión Nos dan Tormenta Peladora Un cristal del reino De los demonios Para el modo cristal Y nos dan Entrada de datos Entrada de datos Es una técnica Que emula El ultra instinto O sea Es decir Esquiva los golpes Esto Junto a visualización divina Y junto a Lo siguiente Que os voy a enseñar Esto lo podéis hacer De dos formas Os voy a dar al método 1 Y luego el método 2 ¿Vale? Junto a Potencial desatado Te puedo asegurar Compañero Que tienes el ultra instinto Dominado Para tu personaje Este es el método Número 1 No me crees O sea No me crees Compañero No te preocupes Oye No te preocupes Vamos al modo foto Y te lo voy a enseñar No En el modo foto no Vamos a ir al modo entrenamiento Porque en el modo foto No se si puedo poner Que el enemigo me pegue Pero en el modo entrenamiento Si Y os voy a enseñar Como podéis conseguir El ultra instinto Para vuestro personaje Es la única forma que hay Ya que vais a tener Las habilidades de Goku Ultra instinto En este DLC Y estaréis jugando Y os lo estaréis pasando bien Que envidia me da Todo esto Claro Si no ha salido A las 12 de la noche Porque si ha salido A las 12 de la noche Me da tiempo a preparar Un par de vídeos Si no Pero bueno Da igual Este vídeo lo estaréis viendo Una vez ya lanzado El DLC Número 11 Gratuito Para todos vosotros La nueva actualización La nueva mega actualización Gratuita Que esperamos Que bueno Que os esté gustando Que lo estéis disfrutando Que estéis comprando mascotas Que estéis comprando objetos Que estéis comprando de todo En Dragon Ball Xenoverse 2 Porque realmente eso es Lo que importa Bien Tenemos aquí a nuestro personaje Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer ahora Es eliminar todas las cositas Del mapa Para que veáis El Ultra Instinto ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora Es Darle al potencial desatado Con eso conseguimos El aura Un aura parecida A la del Ultra Instinto Y ahora Entrada de datos Con entrada de datos Conseguimos una brillantez Un poquito más guapa En el personaje Y conseguimos Lo siguiente Junto a las habilidades Del nuevo DLC Conseguimos Conseguimos Esto Bueno A ver Ahora Pégame Pégame hombre ¿Veis? Tenemos el Ultra Instinto Para nuestro personaje Gente Y queda Súper bien Yo le he puesto La ropa de Goku Y todo eso Queda súper bien Esto consume resistencia Y es una habilidad Que tienes que ir Que tienes que ir recargando Pero lógicamente ¿Veis? Está muy guapo Hay otra forma de hacer esto ¿Vale? Hay otra forma de hacer esto Que os voy a enseñar ahora El método número 2 El 1 es con potencial desatado Que yo creo Que está bastante bien Y queda muy bien Y el 2 es Con lo siguiente Repito Tenéis que darle Al botón de like A este vídeo Para que todo el mundo Se entere De que puede obtener El Ultra Instinto De otra manera A todos nos gustaría La transformación Pero como no se puede Esta es la mejor opción Que os puedo dar La segunda La segunda opción Es con los accesorios Nos vamos a la peluca De Goku Ultra Instinto ¿Vale? Y con las habilidades Cambiamos el potencial desatado Por el Super Saiyan Blue Evolution Por ejemplo ¿Vale? Nos vamos a Eh... Entrenamiento Y vais a ver Hay un pequeñito bug Que son las cejas Creo recordar Pero vamos a ver Que nuestro personaje Va a tener El Ultra Instinto dominado También Pero el aura Va a ser modificada El aura va a ser Cambiada Algunos dicen que Que del Super Saiyan Blue Evolution El aura del Super Saiyan Blue Evolution Queda mejor A mi personalmente Me gusta más Eh... La opción del potencial desatado Eso lo dejo a vuestra elección Pero así Y junto a las habilidades De Goku Ultra Instinto Vais a poder tener Vuestro personaje Ultra Instinto En el canal Como veis Perfecto Lo ocultamos todos Yo me transformo En Super Saiyan Blue Evolution ¿Vale? Y puedo utilizar Entrada de datos Y aquí tenemos Un aura diferente Y sí que es verdad que Pues bueno Tiene... Tiene un aire parecido Al Ultra Instinto Lo que pasa que Lo único que cambian Lo único que me molesta Son las cejas ¿No? Esta es una... Otra opción bastante asequible Que está bastante bien Lo único que Como ya digo Las cejas es lo único Que se pone De color azul Y no se puede Pues bueno Pues modificar Esta es la opción La segunda opción ¿Vale gente? Yo recomiendo la primera Porque mola más Aunque esta También se parece muchísimo Al lo que es El Ultra Instinto Espero que os haya gustado Este vídeo Lamentándolo mucho Llevo esperando mucho tiempo El DLC Pero como ya sabéis Pues bueno Pues he tenido que ir a por mis abuelos Se vienen aquí a vivir Donde estoy yo Están en Extremadura 800 kilómetros Y era hoy O nunca Estaré de viaje Hoy si estáis viendo el vídeo Hoy jueves Estaré de regreso Cuando llegue Haremos un directo Subiremos un vídeo Lo que sea Y estaremos juntos Obviamente en el canal de nuevo Y os espero a todos en el directo Solo tenéis que activar la campanita Suscribiros al canal Si no lo estáis Y jugaremos las nuevas misiones Multijugador Con todos vosotros Ya sabéis Puedes hacerte miembro en el canal Puedes ayudarme Conseguir el primer mes La insignia del triángulo De cuadrado el segundo mes El tercero de círculo De la X El cuarto mes Luego Las cuatro Y finalmente El miembro honorífico Del canal Apoyando el canal Apoyarás El contenido Y los vídeos Y me ayudarás muchísimo En mi día a día Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Seguidme en Twitch Para los directos de Dokkan y Dragon Ball Legends Que hago allí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!